El Garito está cerrado Si no me hagas la boca, si te ahogas, te lloras Si lloras, no me oigas, oigo, no, no, oigas Si oyes, no hablas, si hablas, no cantas Si no cantas, no cantas, no hay que donar mal, que espontas Si no cantas, no cantas, no cantas, no hay que donar mal, que espontas De San Pajas y Pela, lo vendo en el metro De metro en mi planta, mi planta, marihuana, marihuana Pa' fumarla, pa' fumarla, cocinarla, cocinarla, colocarte, colocarte Delirar, delirar, delirar Delirar, delirar Delirar, delirar Delirar, delirar Que es lo que nos gusta a todos Vamos Señoros Que es De metro Las de maceta De metro ochenta Y esta otra De tres metros Nos vemos A la cosecha Viva la llena